Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo estamos hoy de contactos de alegres, de optimistas, de radiantes, de ilusión, de alegría, de optimismo? Bueno, pues yo voy a intentar pasarme la misión que me quedé a medias, que intenté matar a un zombie, bueno, estoy en Digging Line, eso creo que lo damos ya por... Me compré un bate de béisbol. Dios. ¿Qué nivel? Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Sí, porque me gustan los bate de béisbol, porque voy a decir otra cosa. Esto yo no sé qué jones hace. ¡Toma! ¡Uah, cráneos! Esto rompe los cráneos. ¡No estás muerto ya! Dios, eso sí yo me he ido bien gris, vámonos. ¡Y ahí va, chit, chachitco! Se ha tirado de cabeza. Se pensaba que iba a caer de pie, pero... ¡Eh, eh! ¡Veico! ¡Toma! ¡Cómo mola el bate de béisbol, eh! Esto es lo que se llama... ¡Pasártelo en gratis! ¡Toma ahí! Es que es una de más. ¡No, me falló! ¡Falló, me falló, me falló! Ahora sí, ¿no? ¿O qué? Pero... ¡Madre mía! ¿Sí o no fumo? ¿Cuántos cigarrillos? ¿Cuántos cigarrillos voy a decir? ¿Cuántos? ¿Cuántos palazos le he tenido que dar para que... Dios. El suelo está electrificado. ¿Quién lo desenelectrificará? El desenelectrificador que lo desenelectrifique, buen desenelectrificador será. Dios, Dios. ¡Vamos a plantica! Vaya, vámonos para arriba, hombre. ¡Hombre, ya! ¿Qué pasa? ¿Me halla vao? ¡Vamos! ¡Jabros! ¡Oh, aquí tengo una casa! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen corriendo ahí con mala... Con mala... Ups. Con mala hostia. Me voy por... Me voy... ¡Oh! Me he hecho daño hasta yo. Me voy por las montañas. No porque sean más seguras. Si no, porque... Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no irme por las montañas? Dios. Fisherman, billex. Billex. ¿Tienes poca...? Dios, es que son rojos aquí. Son bichos rojos. Se me cae hasta la baba y de todo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo traigo un bate. Yerio de batalla. ¡Oh! Entrega... Aria robada... ¿Cómo que entrega? ¿No venís o qué? Ah, tengo que ir yo. Tengo que ir yo siempre, madre mía. Tengo que ir yo, madre mía. Venga. Ven para acá. Eh, he fallado. No me hagas esquivos. Eh... Corre, corre. Corre. Dios, que se explota. Dios, ¿ha explotado ya o qué? Sí. Dios, que viene... Que viene un cansino de estos. Y este es otro cansino. Pero, 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 pero. ¡Uy, le lo hay aquí! Pisa la cabeza. Estoy muerto. Estoy muerto. Ah, me han recuperado. Tengo 25. Repáralo. Vale, bien. ¿Cómo me esquiva? Ey, ¿cómo me hace el quiebro de edad? Mira, aquí ya está. Tengo que ir por la espalda. Dios. ¿Ha muerto? Para 16 dólares. O sea, estoy aquí penando. Yo sé qué busca. Te veo que explotas. Salí de con ojo ya. Pero este es duro. Tienes poca salud. Sí, ya lo sé yo. Ostras. Te has quedado sin resistencia. Espera, espera. Si esto vuelve rápido. ¿Qué tío? Es calcino, ¿eh? Es calcino, ¿eh? Dios, explota. Venga, ¿cuánto me quedan? Toma, venga, al suelo. No. Dale un brazo. No tengo vida, abros. Por las plantaciones. Pisa las plantaciones. Mira lo que va a explotar. Mira lo que va a explotar. ¿Qué? Venga, va. No he muerto. ¿Cómo estoy penando aquí? Venga, ahí. Hostia, me he estimado mucho dolores. Venga, va. ¿Tienes poca? Sí, lo sé que tengo poca. ¿Quiero la puerta? Ah, no. Toma ahí. No te levantes, no te levantes. Dios, un dos por uno. Tranquilo, Billy. No. Muy bien. ¿Cómo lo has lío? ¿Cómo lo has lío tanto de esta manera? ¿Así? Otra vez. Otra vez. Bueno, voy a llegar hasta allí y ahora grabo, ¿vale? Perdonad, pero es que... Otro sí. Bueno, familia, aquí continúo y como visteis en el antiguo momento, me mataron. Hola. Y he tenido que volver aquí hasta la casa esta otra vez. Y he tenido que matarlos a todos. Y tengo que cerrar el portón. Antes de que... Vale, perfecto. Acá va. Busca al líder. ¿Veis toda esta sangría? He tenido que matar a gente aquí. Uno tras de otro, ahí. Pum, 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 pum. Tengo que llamar puertas. ¿Hay alguien ahí? No te muevas. Puede que se vaya. ¿Hay alguien ahí? Me envía a Raiz para recoger algo. Abrime, hombre. Tengo que buscar al líder en las chabolas. ¿Eso significa que está arriba o qué? Y veis, me queda 25 de vida. 25 de vida. Está a punto de morir. ¿Sí? Venga, venga. Raiz me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no. No en esta casa. No, ¿por qué? Venga, venga. No, por qué. No, por qué. No, por qué. Venga, venga. Hola. ¿Hay alguien ahí? Shh. No grites. Atraerás a los otros. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? Venga, déjame entrar. Me envía a Raiz. ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Raiz. Era lo que va a ser bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. Díselo, Pirkin. Ay, la déjame hablar con él, por favor. No podéis bangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Pirkin. Pártale la cara. Dios, mira, no quiero problemas. No me voy a llevar nada. Lo hemos pagado este mes. ¿Nos vais a desangrar? Ese no es problema mío. Raiz quiere su pago. O lo hacéis. Una cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Pirkin. Ya está bien, Naila. Dios, adiós. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Hemos venido a cobrarle a un pobre hombre que tendrá que pagar. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Exactamente. Me odio a mí mismo. Exactamente. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Y solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. 4G6. Decenas de personas se quedaron allí tirando. ¿Sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Lo llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. ¿Cómo? 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 Ah, vale. Creo que sí quién es. ¿Y estás seguro de qué fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Picaporte. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. Hombre de la máscara de gas le dan 5.000. Mantente para controlar. Uh, no, no, no. Venga, luego vengo. Recoge el tercer paquete. Esto es una misión secundaria aquí de estos tíos que me están aquí. Y aquí hay un corredor. ¿Qué es esto? Ah, esto es otro. Hola. Te he visto corriendo por ahí. Vale, será otra misión de estas. Eres de la torre, ¿verdad? Cuéntame, Víctor. ¿Podrías ayudarme? Lo haría yo, pero no te dirías que ni como ni duermo. Estoy agotado. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? ¿Qué quieres? Tengo que entregar medicinas para unos enfermos. Esperaría hasta que comiese algo y durmiese un rato, pero los medicamentos se echarían a perder. Hay que hacerlo ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, yo voy a recoger el tercer. Si es que el problema de todo esto es que si yo me leo aquí a hacer misiones secundarias, pues... Me puedo, me puede... Voy a seguir luego aquí. Me puede dar... Así que voy a hacer primero... Primero me paso el juego. Dios, una abeja. Y luego, pues, hacemos misiones secundarias, ¿ok? Muy bien. Saliendo de zona segura, sí, lo sé. Sí, lo sé. Levante, no te... Levante. Dame alcohol. Uuah, tengo el bate de béisbol casi roto. No pasa nada. Lo puedo arreglar. Me queda un arma para poder arreglarlo, pero poco más. Dios, poca salud. Ya lo sé yo. Ya lo sé yo, que me queda poco salud. Dios. Un escupidón. Ahí está, ahí. Está como salto. Zombies por encima. Pero ahí se nos cansa el chiquillo. Dios. 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 Ha venido el tío, el mazo. Hay un hombre aquí. Hay un hombre aquí. Puedo salvarlo. Espera. Tranquilo, padre. Esto es un asco. Me ha dejado con nueve vidas. Ven aquí, chiquitín. Ven aquí, chiquitín. Toma. Sí, tengo... No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Eres tonto. Yo, a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, siempre me lío aquí, haciendo... Venga, vamos, vámonos. Me voy, me voy. Ah, tengo el guate de beijo, lo tengo roto y además... Joder. Qué bien. Bueno, tengo toda la vida. Hay que mirar al lado bueno. Hay que mirar al lado bueno de las cosas siempre. Me voy a ir por el agua porque... Respira, respira, muchacho. Pero el agua hay menos zombies que... Que por la tierra. Creo. ¿Quieres subir a la caseta o no? Vámonos por allí. Hay que tener cuidado con los tíos. Los que corren son peligrosos. Esa gente es mala gente. Son peor que Jeremías. Y... Vamos por aquí. Está cerrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sube. He llegado. Modo cooperativo. Qué cansinos que son. Quiero... ¿Tú me hablas o no me hablas? He venido a recoger algo para Raze. Ah, vale. Sí, soy yo. ¿Me había llamado? No puedo entrar ahí. Ah, sí. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante. Venga, Morgan. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Raze dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección. Solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Pegándole fuego a todo. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo. Yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo. Exactamente. Yo como todo el mundo. Todo el mundo se queja pero nadie hace nada. Recoge el paquete. Raze Morgan. Vale, Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu premio. ¿Qué tengo aquí? Son muy caras. No tengo dinero. Voy a venderle cosas. Tengo 20 cigarros. ¿Cuántos quiero? Sí, vender todo. No se vendió, ¿no? 200. No está mal, no está mal. El café. No, no te me unas. Si no, me voy contigo. Bro, bro. ¿Puedes ayudarme? ¿Veis? ¿Puedes hablar inglés? ¿Friend? ¿Friend? Sprex. En el total. Ay, ay, ay. ¿Qué quieres? me voy a comprar, yo tampoco sorry es muy caro ¿es caro? I give you money conja, ¿que quieres mi dinero? me voy a quitar el dinero me voy a quitar el dinero 10.000 pero que, que, que ahora sí bye esa es la mejor palabra no quiero dinero toda esta gente, la que me entretiene, como veis se mete en mis partidas no, apaga la linterna estoy perdiendo tiempo, lo siento no quiero tu dinero porque me va a engañar, me va a hacer que haga cualquier cosa y luego no me va a pagar ¿dónde está con la lista? Crane, ¿me recibes? ¿qué pasa? alguien se ha transformado en la decimotava planta estamos haciendo lo que podemos para contenerlo pero... no hay forma bonita de decir esto Crane necesitamos la puta alfifina ya voy ahí Dios viene al corredor 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 no me mueras me voy a pegar con el bate y ya está eh ¿te levantas? no te levantas eh tengo el marketing más cansino ese que pasa ¿que pasa? ¿que pasa? es de noche ¿no? se está haciendo de noche Ogros de noche... de noche es imposible sobrevivir aquí montaña, montaña rocosa madre mía voy por aquí por mitad de las montañas Vale, aquí hay una antena Esto me suena de algo ¿Qué? ¿Dónde estás? No sé, a medio camino, supongo Vale, necesito que te despíes rápidamente Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos No te molestes en volver Os habla Jade, ya sabéis lo que hay que hacer Id al refugio más cercano y esperad al alba Buenas noches y buena suerte Sí, sí, eso voy a hacer Me voy al refugio más cercano Está aquí ¿Qué pasa, macho? Y ahora quiero bajar de aquí Sin matarme, claro está Sin matarme Y... voy a dormir Aquí tengo una kamika Muy bien, perfecto, ¿no? Todo en orden ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Si yo he dormido Claro Exactamente Bueno, me voy a cortar aquí porque ya está bien Espero que os haya gustado el vídeo Disfrutar del día Recordad que la vida no es un videojuego Nos vemos en el próximo video Salud Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!